Pues yo nada más les pido pues que dejen de creer todo eso, toda esa por*** que sacan, que inventan. A través de su cuenta personal de Instagram, Nerea Godínez, prometida del joven actor Octavio Ocaña, quien partió de este mundo en días pasados, habló para poder aclarar las cosas. Ella se fue en contra de un vidente que asegura, ella fue la responsable de que su prometido partiera de este mundo. Este tema con quien sea esta persona, el tal gato, este vidente, ya llegó a mi límite. Nerea comenta que se enteró de la información que dio a conocer este vidente, por su familia y amigos cercanos, ya que al parecer esta persona la tiene bloqueada. Nerea se pregunta por qué hace esto, si supuestamente la información era verdadera. Llegaron a un punto donde me m*** porque yo no pedí esto. La pareja del joven actor aseguró que de ser cierto, lo que este personaje dice no le estuviese bloqueando de redes sociales. Además, Nerea llamó a sus seguidores a no creer. En toda la información que muchos medios y personas se están inventando. Dejen de at***me, porque yo no he hecho absolutamente nada. Nerea dijo que ella para nada es responsable de lo sucedido con Octavio, que ella no tiene malas amistades y que en verdad ella no hizo absolutamente nada. Durante un momento muchas personas la señalaron de estar queriéndose hacer popular en redes sociales. Nerea aseguró que esto no es posible porque su perfil siempre estuvo público. Que sí, debido a que últimamente los medios de comunicación han estado hablando sobre ella. Era obvio que muchas personas nuevas la iban a empezar a seguir, pero que en verdad esto no era algo que ella deseaba. No tienen por qué verme llorar, eso es algo que me guardo para mí. Ante todo lo sucedido, recientemente Nerea tomó la decisión de mejor alejarse de redes sociales, pero principalmente le pidió a sus seguidores y al público en general que dejaran de compartir la información. Que este evidente dio a conocer. Ya llegó a molestarme, ya lo están subiendo ahora a Facebook, a la página de Justicia. Octavio ganó muchísima popularidad al interpretar al personaje de Benita Rivers en la serie cómica Vecinos. Tristemente él partió de este mundo el pasado 29 de octubre en el Estado de México, por circunstancias que aún están siendo investigadas. De una manera completamente sorpresiva, Nerea también se vio en el dilema de decirle esta triste noticia a su hijo André, del pequeñito de tan solo 4 años de edad, que consideraba al actor como un padre. Pues voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa y todo porque ya no puedo más, ¿vale? Antes de esto, al tiempo que Nerea dio a conocer que se alejara de redes sociales, de igual manera la señalaron demasiado por haber subido este video. Porque los internautas aseguran que no trae absolutamente nada de ropa y que únicamente se está cubriendo con una cobija o una sábana. A Godínez le dijeron que esta era una enorme falta de respeto, sobre todo porque está hablando de un tema muy delicado, bastante triste. Se está grabando de esta manera. Y muchos aseguraron que la gente se enfocó mucho más en ver que no estaba portando nada de ropa, que ni siquiera en escuchar sus palabras. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.